En este vídeo vamos a hacer la simulación de un control electroneumático de un cilindro de doble efecto. Para ello vamos a empezar a dibujar todos los componentes de la parte neumática. En la librería familia neumática cogeremos el actuador, cilindro de doble efecto. Sobre ese cilindro de efecto vamos a hacerle un recorrido más largo que el que viene predeterminado. Y vamos a colocar ahora la válvula de control. Vamos a coger una válvula 5-2 que inicialmente tenga retraído el vástago de este cilindro. Ahora en lugar de colocar pilotajes neumáticos, como vamos a añadir control electrotécnico, vamos a añadirle pilotajes electrotécnicos con bobinas o solenoides. Los dos. Luego le colocaremos las etiquetas a las bobinas. Vamos a dar alimentación. En este caso, por abajo, alimentación neumática. Y los otros dos escapes. A la válvula de potencia del cilindro 1.0, válvula 1.1. Y vamos a colocarle también un regulador de caudal. Un regulador de caudal unidireccional. Vamos a colocarle un paso de un 50%. Nos graduará la velocidad, nos contrará la velocidad, en este caso, colocando los dos de salida y de retroceso de vástago. Y vamos a colocar en primer lugar ya también, vamos a conectar todas las tuberías de presión. Desde el cilindro pasando por el regulador de caudal hasta la válvula. Y vamos a añadir ahora sensores. Vamos a añadir sensores electrotécnicos, detectores. Vamos a añadir dos detectores redundantes. Vamos a añadir sensores de posición mecánicos, finales de carrera neumáticos. Este va a ser el sensor de posición por defecto a cero. Y en este caso vamos a añadir dos, este va a ser cero uno. Este es el sensor cero uno. Y vamos a añadir otro tipo de sensor que va a hacer la misma función. Sensor, en este caso, tipo RID. A cero dos. En este caso, cuando detecte una variación de campo magnético, cuando pase el vástago por la posición de retroceso, se activará este sensor. Y ahora vamos a hacer lo mismo. Ponemos dos sensores redundantes cuando el vástago del cilindro esté totalmente extendido. Cogemos este sensor, copiamos, pegamos. Y lógicamente le cambiamos la etiqueta. Sensor A1, y como es el primero, 1,1. Y hacemos lo mismo con el sensor de tipo RID magnético A1,2. Volvemos a colocar el vástago del cilindro en su posición de reposo. Y ya tendríamos ya completada la parte neumática. Vamos ahora a hacer el control electrotécnico. Vamos a utilizar la simbología europea. Y en primer lugar vamos a añadir la alimentación. La alimentación. Vamos a coger la alimentación en corriente continua. A 24 voltios y 0 voltios. Control entre 24 y 0 voltios. Y lo que vamos a hacer es colocar un pulsador, más que un pulsador, un interruptor. Un interruptor. Este es un pulsador. Vamos a coger un interruptor de dos posiciones. Perdón. Un interruptor con una posición, normalmente abierto. Que cuando le demos al órgano de mando, se cierra el circuito. Vamos a llamarle a este interruptor, como dice la norma, S1. Vamos a colocar bien las etiquetas. La etiqueta, en este caso. Y ahora la lógica de control va a ser la siguiente. Cuando el vástago esté retraído, sensores A01 y A02 activados. Por lo tanto, cogemos contactos asociados a esos sensores. Contactos en la familia de interruptores. Ahí están los interruptores de proximidad mecánico. Este es el contacto, un contacto de A01. De hecho, a la hora de desplegar las etiquetas, nos pondrá ese contacto del sensor mecánico A01. Es este sensor, su contacto. Y vamos a hacer lo mismo con el sensor de tipo ruiz, sensor magnético. Buscamos contacto de proximidad. Vemos que aquí tenemos el rombito, que representa el accionamiento por proximidad magnética. Sensor A02, contacto A02. Y lo que va a hacer ese contacto es, junto con A01, cuando los dos se cierren, posición por defecto del vástago, lo que va a provocar es, sobre un componente electrotécnico de salida, vamos a colocar una bobina o un solenoide, es lo mismo, y vamos a numerar esta bobina según norma I1. Esta va a ser la bobina que represente el pilotaje, este pilotaje izquierdo de esta válvula de potencia neumática. Y vamos a colocarle también, en serie, cuando se cumple esa función lógica, cuando le damos el pulsador S1 y los dos sensores de vástago retreador se activen, colocaremos un indicador luminoso, vamos a colocar aquí un indicador luminoso H1, en verde, se activará este luminoso verde. Vamos a cablear, cable eléctrico, y cableamos este primer ramal vertical. También alimentamos ya también este segundo ramal, en paralelo el indicador luminoso con la bobina I1. Y ahora vamos a poner otro ramal, en el cual la lógica de control va a ser que cuando se active este sensor A1,1 y A1,2, los dos hacen la misma función, es redundante, por ser dos contactos, contacto de proximidad mecánica normalmente abierto, lo colocamos a la misma altura, más o menos, en este caso A1,1, y cogemos otro sensor de proximidad magnética A1,2. Colocamos las etiquetas bien. Pues en ese caso, lo que haremos es, en lugar de atacar a este solneide de forma directa, vamos a atacar de forma indirecta a un relé auxiliar. Cogemos un componente de salida, relé convencional, este es un relé convencional, numerado con la letra K, y como es auxiliar, segunda letra A, KA, y como es el primero, 1, K1. Relé auxiliar K1. Vamos a desplazar un poco el relé, al igual que estos, estos contactos. Por lo tanto, ahora, alimentamos, con cable eléctrico, este tercer ramal, cuando se activen estos, cuando llegue corriente a estos dos contactos, y ambos contactos se cierren, porque el vástago se ha extendido totalmente, llegará corriente a la bobina del relé K1. Y lo que haremos en este cuarto ramal, es coger un contacto auxiliar del relé K1, contacto del relé auxiliar K1, relé, solo hay uno, K1, lo seleccionamos directamente, y cuando su contacto se cierre, lo que equivale a decir que ha pasado corriente por su bobina, o por lo tanto, que se han activado los contactos A11, A11, de los finales neumáticos, final de carrera neumático, y el sensor de proximidad A11, A12, pues en ese caso, lo que vamos a hacer es atacar directamente a la electroválvula, la posición contraria, a través de su solenoide. componente de salida, solenoide, y vamos a poner la etiqueta I2. Ahora directamente cerramos el circuito, en este caso el ramal 4, y ya por último, vamos a poner también un indicador luminoso, para cuando esto tenga lugar, cuando esto ocurra, en vez de verde, bueno, vamos a numerar H2, letra H, y es el segundo, indicador luminoso, y el color lo cambiamos a azul. y colocamos cable, que haga alimentar, en paralelo, este indicador luminoso, a través de esa lógica de control, del contacto K1. Bien, ya casi está el esquema, lo único que nos faltaría, es relacionar directamente, las bobinas I1, I2, que son físicamente, las bobinas I1, I2, de la electroválvula. Para ello, vamos de nuevo a la parte neumática, y ya seleccionamos el, el, el hacinamiento, eléctrico, izquierdo I1, y al derecho, le ponemos la etiqueta I2, que representan, el mismo componente. Recolocamos debidamente, las etiquetas, y ya en teoría, ya estamos en disposición, de simular el circuito. Vamos a simular el circuito, sin más que, dándole a interruptor, se va a enclavar, y vemos que funciona. Vamos a hacerlo en cámara, a paso a paso, y vamos a ver que ahora está saliendo el vástago, cada vez que pulsemos, va a salir más. Momento en el que, llegue al final del recorrido, se va a activar, el sensor de posición, a 11 neumático, y el sensor RID magnético, a 12. Momento en el cual, sus contactos se van a cerrar, sus contactos normalmente abiertos, 1 se ha cerrado, en la 12, ahora en la 11, por lo tanto, lo que se va a activar, es el relé auxiliar, la bobina, va a llegar corriente a la bobina, al relé auxiliar K1, vamos a verlo, acto seguido, su contacto auxiliar K1, que era normalmente abierto, ha dejado pasar la corriente, a la bobina, en este caso, bobina de la electroválvula neumática, pilotaje derecho, ha llegado corriente aquí, a esta bobina, momento en el cual, ha conmutado la válvula, y retrocede el bastajo, a la par que, lógicamente, el pilotaje, el pilotaje de la electroválvula, se ha encendido un pequeño tiempo, justo cuando se ha activado esa posición, ahora estamos retrocediendo, y cuando pase lo mismo con el sensor de posición hemático, de proximidad a 0,1, y lo mismo con el magnético RID a 0,2, va a pasar lo mismo, ahora se va a activar a 0,2, ahora a 0,1, los dos simultáneamente, aunque lo hagamos a cámara lenta, paso a paso, vuelve a conmutar la válvula, de nuevo se ha activado, el pilotaje izquierdo, además de encenderse el luminoso verde, y ya, de nuevo, el proceso contrario, bien, en cámara lenta, lo vemos exactamente igual, y ya para finalizar, recordar que, los dos esquemas, es, bueno, el esquema tiene dos partes, la parte neumática, y la parte electrotécnica, ambas relacionadas con etiquetas, que representan simbólicamente, el mismo elemento físico, y mientras recordar, vamos a ver, en la parte eléctrica, vamos a pararlo, en la parte eléctrica, el solenoide I1, lo atacamos directamente, con los contactos de los sensores, la bobina, o el solenoide I2, lo atacamos indirectamente, a través de un relay auxiliar, a través de la lógica de control, en este caso, ANZ, A01, ANZ, A0, A, perdón, A11, ANZ, A12, otro detalle, importante, es que podemos ver también, el número de conexiones, el número de conexiones, son la numeración normalizada, de los contactos, vamos a ver la numeración normalizada, en el esquema electrotécnico, de los contactos normalmente abiertos, solo aparece, el segundo dígito de función, aquí, y lo mismo nos va a aparecer, en la parte neumática, en la parte neumática, lo mismo nos va a aparecer, los contactos, la numeración, de todas las conexiones, bien, eso es todo, gracias.